Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Que llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en el alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, es que lavo de sus ojos juguete de su amor No juegue con mis penas y con mis sentimientos lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata y me enloquece Y hasta la vida niega por vencer el miedo de besar la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!